¡Biii! 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 ¡Cuidado que voy por ahí! ¡Biii! ¡Ey, diaye! ¡Melo maquillo! ¡Todo que falla! ¡Ay, si! ¡Ey, diaye, si, amiguito! ¡Es que me fallaron los frenos! ¡Ey! ¿Tú eres loco como yo? ¡Ya sé, mira! ¡Hasta ya, mira! ¡Huele rico! ¡No, muchachos, déjela pa' ya seri! ¡Es pa' que pa'lillemos pa'lillemos, que agua ya va! ¡Está bien, vamos! ¡Y tú, maquillo, va! Pero claro, amiguitos, yo no les tengo miedo a nadie ¡Vámonos! Ahora, espérense, ¿cómo nos vamos a repair? ¡Oh! Si tú vamos a la guava, son nueve para mí y una para ustedes No, pues loco, yo lo que estoy diciendo ¿Quién quiere que se va a subir a la mata y quién se va a quedar abajo? Pues si viene dueño ¡Vamos a repair! ¿Qué repairan a repairan? Tú eres que te va a quedar abajo acechando ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Uy, maquini, ya tú sabes Nosotros nos vamos subiendo la mata Y tú te quedas echando Bueno, termina de hablar lo que tú vas a decir Está bien, jefe, yo voy a estar aquí a ese chano No viene nadie, sube Yo no le tengo miedo a nadie Este pues si viene, entra Concha, la esquina, aquí arriba no hay guayaba Estilla, tú estás viendo guayaba para allá No, yo no he visto Esto, maiquito, no he visto una guayaba Sí, amiguito, yo vi una yaguaba ¿A dónde está la guayaba para buscar? Mira la llama, que ella mata Oye, ahora, ella pensando aquí que estaba la guayaba Que era que era un soplamoco Pero tú me preguntaste que si yo la había visto Yo la vi, pero antes de ayer No, cállate, sigues echando porque no venga y duele Ay, amiguito, amiguito, ahí viene Pero que viene, maiquito, dime, corre Una vaca, amiguito, viene de allá para acá Óyeme, maiquito, me está guillando ya Tú no me vas a hablar cuando venga y duele Está bien, mi jefe chiquito Tú a verás cuando venga y duele Le guarda y hasta, hasta, hasta cocortazo Y guayaba para acá abajo Porque para acá arriba no hay ninguno Ay, mira el dueño No, 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 maiquito, soy yo tía Víale, tía, un poquito te salvate Yo pensaba que eres el dueño Víale, si me subí el corazón a la boca Cállate, pendejo, y sigue buscando Está bien, maiquito Ay, ay, marita ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!